Los derechos existen en el papel, en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, pero de nada sirven si no los llevamos a la realidad. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos los llamados derechos de las audiencias. Tenemos derecho a estar informados de la programación de los diferentes canales y estaciones a través de guías electrónicas, que deberán mantenerse actualizadas y contener información como el nombre del programa, el canal, el horario, la clasificación, esto es, ¿para qué público es apto ese contenido? En México, por ejemplo, AA es para todo público. A, todo público con violencia de fantasía o cómica. Perdón, ¿hay violencia cómica? B, mayores de 12, violencia moderada, lenguaje vulgar, situaciones sexuales leves, diálogos sugestivos o consumo de sustancias tóxicas. B, 15, para mayores de 15 años. Lo mismo, pero más fuerte. C, mayores de 18. D, solo adultos. La clasificación mexicana no tiene una categoría para programas producidos especialmente para niños y niñas. También nos deben informar si el programa cuenta con servicios de accesibilidad para las audiencias con discapacidad, como SO, o subtitulaje oculto, o LSM, lenguaje de señas mexicanos. La clasificación de la programación es una de las medidas de protección a los más pequeños que han aplicado en casi todos los países del mundo, pues incluir avisos parentales permite a los padres controlar lo que sus hijos ven. La televisión de paga está obligada a incluir mecanismos de bloqueo de canales para este fin. En Holanda, en cambio, además de los criterios de pertinencia por edad, las características de los contenidos son señalados al inicio, para que la audiencia se prevenga antes de empezar a ver el programa. Se les avisa de asuntos como violencia, sexo, terror, abuso de drogas o alcohol y discriminación. En Cataluña son las propias televisoras las que clasifican sus contenidos a partir de los indicadores que fueron establecidos por votación en el Consejo Audiovisual de Cataluña. En Canadá existen códigos sobre los contenidos que son de aplicación voluntaria por parte de las televisoras, pero el respeto a esas normas es necesario para renovar el permiso de transmisión a los operadores de la radio y la televisión. La televisión portuguesa también protege a los niños contra contenidos nocivos. En los límites de la libertad de programación se destaca la necesidad de esta protección y está prohibida la violencia, la incitación al odio, al racismo y la xenofobia entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. En Latinoamérica, el fin del horario infantil va desde las 10 de la noche en Argentina a las 9 y media en Uruguay, hasta las 7 de la noche en Venezuela o las 6 de la tarde en Ecuador. México es el único país del mundo donde el horario infantil acaba a las 4 de la tarde. O sea, según la Secretaría de Gobernación, que es la instancia encargada de poner este horario, todos los niños y niñas mexicanas se van a dormir antes de las 4 de la tarde. La Secretaría de Gobernación puso este horario en contra de la opinión de expertos nacionales e internacionales. Se sospecha que lo hizo para que los anunciantes de los alimentos procesados pudieran programar sus spots desde temprano, a pesar de que tenemos el índice más alto de diabetes infantil en el mundo y de que las reglas para los publicistas en México prohíben mostrar productos que puedan dañar la salud de niños y niñas. No hagamos de los derechos de las audiencias derechos de papel. Infórmate. Reclama. Exígelos. No los tires a la basura.